Y ahora un momento de reflexión con el pastor Elías Santana. 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 que fue levantado en alto. Dios puso a David en la cúspide del mundo, sacándolo de Belén, siendo un simple pastor de ovejas y convirtiéndolo en el más grande rey de Israel. Dios puede ponerte en lo más alto, siempre y cuando tú a él lo pongas también en la parte más alta de tu vida. Número 2. El ungido del Dios de Jacob. David fue ungido por Dios a través del profeta Samuel. Siendo un muchachito, siendo un jovencito, pastor de ovejas, desde allí fue elegido. No importa cuán sencilla sea tu tarea, hoy Dios también puede ungirte, hoy Dios también puede elegirte para esa gran misión. No tienes que ser reconocido por el hombre para ser escogido por Dios. David no era conocido por nadie cuando ya Dios dijo, eres el ungido, eres el escogido. Y finalmente la última parte del texto dice, el dulce cantor de Israel. David escribió más de cien salmos, los cuales eran canciones y alabanzas quienes él mismo le puso la letra y la música con su arpa. Estando allí en los desiertos y en los vados de Belén, muchas tardes solitario, David compuso los salmos que hoy leemos. Y esto le llevó a ser conocido como el dulce cantor de Israel. Fue David con su arpa quien tranquilizaba sus ovejas. Fue David con su arpa. quien hizo alabanza quien alegraba a su familia. Y fue David con su arpa quien calmaba el corazón iracundo del rey Saúl. Que Dios también en este día ponga la dulce alabanza en tu vida y así vivas cantando como el dulce cantor de Israel también vivió. Solo Jesús puede poner en el alma el canto de alabanza que sale de un corazón agradecido por sus proezas, su perdón y su salvación. Que Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Gracias por escucharnos. Si deseas comunicarte con el Pastor Elías Santana para recibir más reflexiones o cualquier ayuda espiritual, escribe al correo electrónico pastoreliasantana.gmail.com. Que Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Gracias por escucharnos. Gracias.